Ya estamos en vivo a través de Junkero 22.9 y está Nelly Carrión en los controles, la más rompera del área este, Pajardo, tiene un transmisor por ahí que vamos a llegar aún más lejos a través de un transmisor que viene por ahí para Junkero 22.9 que va a tener un mayor alcance y damos gloria a Dios porque Dios va a propiciar que esto siga hacia adelante. Pastor, presente también. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a más. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. No estamos tristes, estamos en gozo, estamos en alegría porque estamos celebrando lo que el Señor hizo en la Cruz del Calvario. Estamos celebrando aquel amor, aquel sacrificio que lo hizo por toda la humanidad. Y te quiero dejar con esta palabra que dice que Mateo muestra su amor para con cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores. ¿Quiénes aún hemos sido pecadores? Todos hemos sido pecadores. Él entregó su vida en la Cruz del Calvario por cada uno de nosotros y hoy nosotros celebramos y damos gracias a Dios por ese sacrificio, por esa entrega, por ese amor inexplicable que un momento dado Él hizo en la Cruz del Calvario para rescatarnos a cada uno de nosotros. Así que hemos sido alcanzados por su gracia, por su misericordia y por su grande amor. Y hoy nosotros celebramos lo que el Señor hizo. Así que levanta tu mano al cielo y comienza a exaltar la gloria del Señor que vive y reina. Provoque al Espíritu Santo de Dios. Provoque su presencia en este lugar para que vidas sean tocadas, para que haiga sanidad, haiga liberación, haiga salvación. Presente a sus hijos, presente a su familia y a la distancia. Reclámenos para el Señor y deje todo en las manos del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias en este momento porque podemos levantar nuestras manos al cielo, Señor, con gratitud, agradecido porque este es el día que ha hecho el Señor. Presentamos este servicio a ti, Señor, creyendo que ya tú has propiciado una bendición para nosotros sobre esta casa. Señora, que hay un pueblo que te adora, que te glorifica, que cree en ti, Señor amado, en que seremos bendecidos, Señor, con lo que tú has preparado. Señor, adoramos tu nombre, Señor, de nuestros labios salga adoración para ti. Señor, que toda distracción es cancelada en el nombre de Jesús. Señor, pedimos que tu presencia inunde este lugar. Señor, que amado, que hayan sanidad, que hayan milagros. Señor, que hayan restauración, reconciliación, Señor amado, porque eso es tu apenido, Señor, para salvar lo que estaba perdido. Por eso nosotros en esta hora te damos toda la gloria y la honra a ti. Mira aquellos a través de las redes sociales, de las radios, Señor, este canal de bendición que se ha abierto para llevar la palabra. Oramos para que cada vida reciba el impacto de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a cada casa, a cada hogar, a cada automóvil, Señor amado, donde están escuchando esta palabra. Y comience, Señor, a transformar los corazones, Señor. Manifiesta tu presencia en este lugar. Toma dominio, toma control, Señor. Usa los adoradores, usa el patrificador de la palabra, nuestro pastor. El dará el ambiente, Señor amado, para que seamos, Señor, saturados de tu llenado, de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que donde hay dos o tres en mi nombre, allí tú estás. Señor, y si nos unimos, el mismo Espíritu, derramará que de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Y así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. Saluda al que está a tu lado. Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra fiesta. Ahí nuestra hermana Milano Casillas, con la lectura de la palabra, vaya a su lugar. Prepare su propio ambiente y deje que Dios le bendiga. En esta mañana de bendición. Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana y a los que nos están viendo por las redes. Gloria a Jesús. Esperamos que se goce en este curto que es para nuestro Dios. Buscamos la palabra en Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo, a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen por sus pecados, queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¡Aleluya! Dios bendiga tan hermosa palabra. ¡San todos bienvenidos a nuestra fiesta de hoy! ¿Alguien puede gritar un grito de júbido? ¿Alguien puede dar un aplauso? ¡Póngase de pie! ¡Vamos a morar! ¡Vamos a aceptar el nombre! ¡Que sobre todo nombre! ¡Bienvenidos! ¡Deradas con la luz! ¡Gloria a Jesús! Yo le bendiga en esta mañana del Señor. ¡Aleluya! ¡Hay fiesta y hay victoria en la casa del Señor! ¡Le cantamos al que vive y reina! ¡Aleluya! Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Digan conmigo Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser y te crees Cámbiame y hazme otra vez Que ayúdame a ser y te crees Decimos Cristo Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser y te crees Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame y hazme otra vez Y ayúdame a ser y te crees Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser y te crees Vamos toda la iglesia Vamos toda la iglesia Vamos toda la iglesia Vamos a cantar Vamos a decirle Cristo moriste en una cruz Vamos vamos adorando Estefani Cristo moriste En una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser y te crees Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser y te crees Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser y te crees Ayúdame a ser y te crees Aleluya, aleluya, aleluya Porque nuestro Señor es grande y maravilloso Y hoy celebramos la victoria de nuestro Dios. ¡Aleluya! Sanaste, me diste vida, mi tristeza, mi alegría. Tú sanaste todas mis heridas, y este punto tú eres la salida. Tu fuente te dio mi vida salió, con sangre pagaste por mi rebelión. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti y adoraremos, de ti proclamaremos, que tú eres Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú sanaste todas mis heridas, y este punto eres la salida. ¡Aleluya! 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 Santo es tu nombre Dios Tus maravillas son grandes Sobre todo poder y rey Sobre toda humanidad y ley Sobre todo lo creado por tu mano Tú creaste todo mi Señor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza se escondó Nada se compara a ti mi Dios En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó Y fue por mí Por amor Sobre todo poder y rey Díselo conmigo Sobre toda humanidad y ley Sobre todo lo creado por tu mano Inventaste todo mi Señor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre todo lo creado por tu mano Sobre todo lo creado por tu mano En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación Y como flor que alguien pisoteó Quedaste tú, y fue por mí, por amor En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación Y como flor que alguien pisoteó Quedaste tú, y fue por mí, por amor En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación Y como flor que alguien pisoteó Quedaste tú, y fue por mí, por amor Díselo Quedaste tú, y fue por mí, por amor Poderoso Gracias Jesús Fue por amor a nosotros Fue por amor a ti Dile Señor, gracias por ese amor Gracias por amarme tal como soy Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Te amamos Te amamos Aprovecha este momento Y dile Señor Te amo con todo mi corazón Te amo porque tú me amaste primero Te amo porque diste tu vida A cambio de mi salvación De mi perdón De mi restauración De mi salvación De mi sanación Espíritu Santo Espíritu Santo Te agradezco por ser mi amigo Mi consejero Aquel que levanta mi cabeza Aquel que me ayuda a continuar Y a seguir Señor Tú eres vida para mí Jesús Tú eres mi respirar Y tú eres mi todo Jesús Y te amo Jesús Te amo Señor Aleluya Amén 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 Y no hay otro rey Digno es el Cordero que murió por mí Que murió por mí Su sangre es suficiente Vida para mí Vida para mí Encuentro libertad en tus manos Lo que merecí Tú has tomado Me diste tu perdón Y tú mi salvador Digno es el Cordero que murió por mí Que murió por mí Su sangre es suficiente Vida para mí Vida para mí Digno es el Cordero que murió por mí Que murió por mí Su sangre es suficiente Vida para mí 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 Jesús Jesús La gloria tú mereces Lo cantaré mil veces Oh, oh, oh Jesús Jesús Como no agradecerte Por todo lo que eres Para mí Jesús La gloria tú mereces Lo cantaré mil veces Oh, Jesús 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 Oh, oh, oh Como no agradecerte Por todo lo que eres Para mí Jesús La gloria tú mereces Lo cantaré mil veces Jesús La gloria tú mereces Yo cantaré mil veces Jesús Como no agradecerte Como no agradecerte Como no agradecerte Por todo lo que eres Para mí Jesús Jesús La gloria tú mereces Lo cantaré mil veces Lo cantaré mil veces Digno es el Cordero Que murió por mí Que murió por mí Que murió por mí Su sangre es suficiente vida para mí Vamos, dígalo Vida para mí Vida para mí Digno Digno es el Cordero Que murió por mí Que murió por mí Que murió por mí Su sangre es suficiente vida para mí Su sangre es suficiente vida para mí Vida para mí Vida para mí Digno es el Cordero Jesús Que murió por mí Digno es el Cordero Vida para mí Tú eres digno Jesús Como no agradecerte Por todo lo que eres Para mí Jesús La gloria La gloria tú mereces Yo cantaré mil veces Jesús La gloria tú mereces Como no agradecerte Por todo lo que eres Para mí Jesús La gloria tú mereces Lo cantaré mil veces Vino es Te levanta tus manos Que murió por mí Que murió por mí Su sangre Suficiente Vida para mí 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 Alguien puede aplaudir a Cordero por su sacrificio Alguien puede alabar y glorificar su nombre la gloria tú mereces la gloria tú mereces la gloria tú mereces la gloria tú mereces volveros toda gloria al que vive toda gloria al que reina oh, volveros solo por tu sangre solo por tu sangre que encuentro libertad Solo por tu sangre Por amor Lo hiciste todo por Díselo, díselo, díselo Por amor Lo hiciste todo por Por amor Lo hiciste todo por Yo creo que tú bendiga y le digas a esa persona Yo bendigo, tú pides en el nombre de Jesús que nació por bendecir mi vida hoy estamos los ciegos cantando al rey de reyes señor de señores Dios es bien y verdadero disfruta que su presencia que nada te impida que puedas adorar tu viste motivo para no llegar pero llegaste y al llegar rompe y sustituye todo motivo de quedarte, de rendirte él no se rindió él no se rindió pero es bien fácil estar en el domingo de rango y tirar parmas y adorarle y a veces no queremos participar de su día, de ese viernes y ese viernes es el ciclo de la vida hay momentos de alegría hay momentos de gesemaní y hay momentos de resurrección y si quieres estar con él en la resurrección tienes que estar con él también en el día malo en el día difícil y yo creo que tú levantes tu mano y levanta la mano del que está en la futuro y diga con tu propia palabra con tu propia palabra mira Dios gracias por lo que hiciste por lo que has hecho por lo que hiciste y aún ya lo hiciste todo en la cruz y aún sigue haciendo cosas por nosotros en el presente tu misericordia es nueva cada mañana y es impresionante que lo hiciste todo en la cruz todavía sigues haciendo la vida fácil aquí en la tierra termina diciendo esa parte lo hiciste todo por mí lo hiciste todo por mí lo hiciste todo Alguien puede darle un aplauso al Rey de Reyes, Señor De señores Vamos a ver si le podemos decir Yo vivo enamorado de ti Mi vida sin tu amor no es igual Sin ti nada soy, nada soy Tú eres la razón de vivir Tú eres el camino a seguir Eres mi paz Porque yo no merecía tu amor Porque yo no merecía tu perdón Fuiste tú el que moriste ahí en la cruz ¿Para qué? ¿Cuándo vivo enamorado del Señor? Díselo tú Yo vivo enamorado de ti Mi vida sin tu amor no es igual Sin ti nada soy Sin ti nada soy Yo nada soy Yo nada soy Tú eres la razón Tú eres el camino a seguir Tú eres la razón de yo Mi vida Dile tú eres mi paz Eres mi paz Porque yo Porque yo no merecía tu amor Porque yo no merecía tu perdón Fuiste tú Fuiste tú el que moriste en la cruz Para darme en la cruz ¿Está bien? Cantando con tu propia palabra Y decir porque yo no merecía Díselo una vez más Porque yo no merecía tu perdón Porque yo no merecía tu perdón Porque yo no merecía tu perdón Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú El que moriste en la cruz Para qué, iglesia Para darme la salvación Para darme Para darme la salvación Para darme la salvación Yo creo que hoy es una noche Una mañana especial Y hay un coro que dice Unos brazos Míramo entre verones Y este tema cae como a mí yo ardeo Unos brazos ¿Qué tono es? Ponlo más alto ahí Que me voy a poner como rubio Unos brazos Unos brazos del mar ¿Para qué? Para darme la salvación 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 Aquí se siente la presencia de Dios Y yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, siento paz En el amor que Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Allá en auxilio mutuo se siente la presencia de Dios La presencia de Dios Y yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, siento paz Por el amor que Dios me da Yo siento gozo, siento paz Por el amor que Dios me da Yo siento gozo, siento paz Por el amor que Dios me da Yo siento gozo, siento paz Por el amor que Dios me da La Jaira está pidiendo este Ale un ching, un ching, un ching Que de que llegó se puso con ese cordado Un reo, lo que tú quieras A ver, vamos a ver Todo el entorno Yo no quiero que Jaira lo escuche Yo no quiero que lo cante Siento que el Espíritu Santo Me está Siento que el Espíritu Santo Me está Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se va La carga Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma Se goza Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se va Y yo no puedo sentir Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma Yo siento que mi alma Se va a caer Y es que cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se va Se va la carga de la depresión Y de la amargura Y es que cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma Se goza Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Levanta su mano y diga conmigo Señor Tú cumplirás Lo que has prometido Hacer para mí Señor Tu piel amor Es para siempre Por eso sé Que no abandonarás A quienes tú mismo Creaste ¿Quiénes nos visitan Por primera vez En el día de hoy? Que levante la mano No, por primera vez Una vez ¿Cómo te llaman mi hermano? A Mauri A Mauri Hay alguien más Que nos visite por primera vez Cuéntame ¿Te llamas? ¿Cómo? María Torres Te llamo María Tengo por aquí Tengo por aquí Tengo por aquí Mírenme ahí Tiene ese nombre fuerte Allá que se escuche ¿Cómo? Gloria Gabriela ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenidos Bienvenidos a la casa Y esto dice A mí no me importa La iglesia que vaya Si detrás del Calvario Tú estás Si tu corazón Es como el mío Dame la mano Párense Párense Póngase Salud A alguien Que usted lo ha saludado Hoy Bienvenido 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 Mi familia Tome Aquí Pa' acá Qué bueno A mí no me importa A mí no me importa Si eres católico A mentita Metodita De pelo Prediteriano M.I. Dame 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 Ya Un saludo Señores Usted va a quedar Montando pila Esto es un saludo Usted no haga relaciones políticas O usted es político Que bendición poder llegar hoy Tengo unos titulares Unos titulares Para arrancar esta predica Que tengo hoy Vamos a ver como van a salir estos titulares Vamos a ver quien me da los titulares hoy Vamos a ver los titulares A ver si salen bien Como es que salen los titulares Subamos ahí el bluetooth Ok no sale Yo soy un loco Se quédate en el audio Que esté el bluetooth El Vainas 17 Si no se preocupe Que estamos en vivo Las cosas en vivo son buenas Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en gozo Es que hay unos titulares bien interesantes Y tienen que ver lo que yo voy a lanzar Hoy en esta noche Si quiere métete en el bluetooth Y busca Cancela tu bluetooth Y el mío que tengamos Para que entre aquí Y dale un aplauso fuerte al señor Damos los titulares después Usted lo ve después Son unos titulares De cosas que hizo Jesús Que marcó la vida de tantas personas Y son titulares que nos remontan al comienzo de la historia Más adelante habremos de poner Nos salió a las 8 de la mañana Los probamos Lo hicimos todo Pero las vainas son así Dile al que está al lado tuyo Hay algo que no se bloquea Y es la presencia de Dios Pero toda la vaina El bluetooth Se va Se pone pa' él Eso es normal Pero Dios nunca Se va a olvidar De ti Y de mí Así que dile al que está al lado tuyo Hoy es el día Que hizo el señor Hablaba con Deliri En estos días Deliri me escribió algo Muy interesante Soy político Vamos a ver En desarrollo Corren rumores De una actividad de Jesús Y sus seguidores Donde comparten alimentos Y donde Este Se dice Vamos a arrancar aquí Vamos a arrancar aquí Everybody Todo el mundo Y señalan que Jesús Se retiró Al huerto del jefe Porque no está saliendo completo Vamos a darle una oportunidad más Tíralo de nuevo Que estiren el video Estos son los titulares De la hora Denuncian que un hombre Llamado Jesús Lleva a cabo Un ministerio público Durante aproximadamente Tres años Enseñando Sanando a los enfermos Y realizando milagros A un gran número De seguidores Lo que ha provocado Preocupación Generando oposición De liderato religioso Y político En desarrollo Corren rumores De una actividad De Jesús Y sus seguidores Donde comparten alimentos Y donde Este predice Su traición Por Judas Iscariote Lo que deja Atónito A los presentes Informes Señalan que Jesús Se retiró Al huerto del jexemaní Para orar Allí experimentó Una gran angustia Mientras anticipaba Su sufrimiento Inminente Esta oración Es significativa Porque muestra La humanidad Y la divinidad De Jesús Las autoridades Reportan El arresto De Jesús Luego de estar Orando En el jexemaní Según señala El informe El arresto Se da Luego de que Judas Iscariote Indicara El paradero De este Jesús Es llevado Ante Poncio Pilato El gobernador Para un juicio civil Aunque Pilato No encontró Causa Este se dio A la presión De la multitud judía Y ordenó Su crucifixión Según testigos Jesús fue flagelado Por los soldados romanos Y coronado Con una corona De espinas Estos actos De violencia Y humillación Formaron parte De la tortura Y la burla Que sufrió Antes de su Ejecución Porque yo No merecía Tu amor Porque yo No merecía Tu perdón Fuiste tú El que moriste En la cruz Para darme La salvación Del al que taló Dios Hoy es el viernes De la cruz Mire Desde que el Señor Quedó solo En el jardín Del que se maneja En mano De una turba Furiosa Se conocía Su destino Jesús se dirige Irremediablemente Al sufrimiento Y a la muerte El Señor Se dirigió Solo A enfrentar Las consecuencias De su mensaje Isaías 53 Versículo 7 De la palabra De Dios Para todos Dice Que la partea Lo trataron cruelmente Y lo torturaron Pero Él Se mantuvo Humilde Y no protestó Permaneció En silencio Dile al que talado Tuyo La cruz Es un símbolo De esperanza Y fuerza En medio De las pruebas La cruz Tenía que levantarse El que iba A la cruz Tenía que ser Levantado Porque si tocaba El cuerpo La tierra Contaminaba La tierra Por eso Jesús Fue levantado Pero ya Ya lo había Escrito Moisés En el capítulo En el libro Del número No está ahí Érica Ellos levantaban Una serpiente En el desierto Y cuando Miraban Aquella serpiente Todo el que La veía Quedaba Salo Se salvaba Y algo Que me llama La atención Es que dice Juan capítulo 3 14 al 15 Como modo Introdució Que Moisés Levantó La serpiente En el desierto Así es necesario Que el Hijo del hombre Se ha levantado Para que todo Aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida y también Hablaba con Delirio Hablábamos de la semana Y Delirio Delirio me dijo Pastor La semana Que cambió El mundo Una semana Como esta Cambió la historia De la humanidad Cambió Prácticamente Toda la historia Juan 3 16 Dice que De tal manera Amó Dios Al mundo Y me encanta Porque amó Algo imperfecto Algo que estaba Totalmente Destituido Pero él lo amó Y no simple y llanamente Amó Sino que dice De tal manera Me amó Que entregó A su hijo Un ejército Para que Todo aquel Que en él Cree No se pierda Más tenga Más tenga Vida y tal Dile al que Tardo tuyo Vamos a hablar hoy Del poder Transformador De la cruz Hay gente Que ve la cruz Como señal De derrota O la ven Como señal De muerte Sabe que Antes de Cristo Ir a la cruz La cruz Simbolizaba Muerte Simbolizaba Fracaso Mayormente Quien iba A la cruz Era Maldito Pero Jesús Cambió El orden De la vida A él Pisaba Muchos Fueron A esa cruz Muchos Fueron Crucificados Antes Que Jesús Pero Cuando Jesús Fue crucificado Junto a dos ladrones Que estaban ahí Jesús Cambió El concepto De lo que era Y hoy La cruz En vez de verla Como una señal De fracaso De dolor Es verla Como una señal De fuerza En la prueba De esperanza En medio de la prueba Mira lo que dice El libro de Pecio Capítulo 2 Versículo 16 Dice a la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cristo Murió En la cruz Y con su muerte Terminó La enemistad Entre los pueblos Hizo Que todos Estuvieran En paz Con Dios Y que fueran Un Solo Que hizo Jesús En la cruz Logró Que tú Y yo Todos Él es el Dios Que no excluye Ya Él había dicho A la samaritana Si tú me pides De beber Yo te daría Agua Y te daría Un agua Que nunca Te quitará La sed Pero aquella mujer Le decía Pero judío Y samaritano No se llevan Pero el sacrificio De Cristo Rompió La enemistad Del mundo Para establecer Su paz Para con Dios Y para nosotros Número uno Terminó La enemistad Entre los pueblos Número dos Hizo Que todos Que todos Estuvieran En paz Con Dios Número tres Que fueran Un Solo Cuerpo Un solo Cuerpo Esa es la oración Que Dios Anheló Desde el Gesemaní Padre Únelo Como tú Y yo Somos uno El problema Es que creemos Que podemos Unificarnos Pero tenemos Que pensar Igual O mirar Las cosas Diferentes Y como las miramos Diferentes No tenemos La bendición La determinación De lograr Unificarnos Como pueblo Mire Mira lo que dice Marcos capítulo 15 Del 29 al 30 Dice que la gente Que pasaba por allí Gritaba Insurtos Y movía la cabeza En forma burlona Eh Pero mírate Ahora Le gritaban Dijiste que Ibas a destruir El templo Y a reconstruirlo Entre días Muy bien Sálvate a ti mismo Y bájate De la cruz Mira la persona Que está al lado tuyo Los clavos No fueron Los que sostuvieron A Jesús En la cruz Fue el amor Por ti Por mí Por todo Le decían Bájate de la cruz Si se bajaba De la cruz Hoy tú y yo No hubiéramos Estado aquí Y tal vez Hoy tú quieres Abortar Lo que Dios Tiene con tu vida Haciendo cosas Tal vez incorrectas Alejándote cada día Más de Dios Y yo no quiero Hablarte de siete palabras Hoy yo quiero Hablarte Una palabra Y mi intención Con este mensaje Es que salgamos De aquí Con un nivel De responsabilidad De lo que significa Cargar esa cruz Cargar esa cruz Colosense 2 Versículo 14 Dice que teníamos Una deuda Porque no cumplimos Las leyes De Dios La cuenta De cobro Tenía todos los cargos Contra nosotros Pero Dios Nos perdonó La deuda Y clavó La deuda ¿Dónde? ¿Qué hizo Dios? Benito El cobro Tenía Cargos Contra nosotros Habían Interes En aquella deuda Todo lo que hizo El hombre La separación El pecado De Adán El pecado Adámico A todos Lo marcó Pero esa deuda Dile al que está Lo que hizo Dios La deuda Más importante De tu vida Pues es la Él perdonó Tu deuda Perdonó Tu deuda Tú y yo Merecíamos Ir a la cruz Pero Él no Él tomó Tu lugar Y tomó Mi lugar Y se hizo Como tú Y como yo ¿Para qué? Para saldar Esa deuda Había una deuda Con Dios Por eso Es que tenemos Que abrazar La cruz Con un símbolo De fe Un símbolo De esperanza Y un símbolo De reconciliación Porque La cruz Es la escuela Del amor Nadie Puede tocar La cruz De Jesús Sin dejar En ella Algo de sí mismo Y sin llevar Consigo Algo de la cruz De Jesús A su propia vida Marco 8 34 Jesús Se empatizó Llamando a la gente Y a sus discípulos Y les dijo El que quiera venir En pose Oiga esto Jesús le dice A los discípulos Les dice A los que Él les multiplicó Los panes Y los peces Sabemos que Dios bendice Dios ha bendecido Tu negocio Dios ha bendecido Tu finanza Ha bendecido Tu matrimonio Pero Brenda sabe Hay algo más Y es que Jesús dice Más allá De todo esto Si tú quieres Seguirme Yo necesito Que tú entiendas Tres cosas Número uno Dice Niégate a ti mismo Número dos Toma tu cruz Y número tres Sigue El viernes santo Debemos Revaluar Tres cosas Número uno Pregúntese A usted mismo Y dígase Estoy dispuesto A negarme A mí mismo Estamos dispuestos A negarnos A nosotros Estamos dispuestos Mire Perdonar A quien no merece Ser perdonado Entender A quien no piense Igual que usted Significa A negar Nuestro derecho A determinar De forma Autónoma Nuestra vida Y nuestras decisiones Es reconocer Que no somos Dueños de nosotros mismos Sino que estamos Bajo el señorío De Jesucristo Es responder Con amor A quien como Dios Te trató No hay una Solicitud De renuncia A nuestra humanidad A nuestra personalidad Y ni siquiera A lo que tenemos O lo que hemos alcanzado Es reconocer Que no somos Dueños De nosotros mismos Sino que estamos Bajo el señorío De Cristo Negarte Saludar a quien Te cerró la puerta En un momento dado Es negarte Negarte Yo le conté Que cuando fui A buscar la tacoma Aquella vez Yo fui con un hermano De esta casa Y yo fui A meterle presión A la persona Y yo le dije Vamos a poner Cara de travieso Y yo fui Y lo mandé A buscar Y el hombre salió Y yo me metí En el carro Y cuando sale En esta línea Dice ¿Por qué Estás llorando Pastor? Y yo le dije Llegarse La parte más difícil Porque yo quisiera Decirle Par de cosas Pero O sea no vivo yo Vive Cristo en mí Número dos Estoy dispuesto A cargar mi cruz Estamos dispuestos A negarlo Estamos dispuestos A entender A quien También no entiende A nosotros Pero estamos dispuestos A ponerlo en su lugar Número dos Estamos dispuestos A cargar la cruz Mateo 27 El 32 Dice Que al salir Le encontraron Un hombre de sirene Llamado Simón Y lo obligaron A cargar La cruz De Jesús Dile al que está Al lado tuyo Cargar la cruz No debe ser Una obligación Debe ser Un honor Simón de sirene La tuvo que cargar De manera obligatoria Pero Jesús Digo Si tú quieres ser Mi seguidor O mi discípulo Tienes que cargar Tu cruz Cargar la cruz Es un llamado A convertir Oye escúcheme A convertir La misión de Dios Para mi vida En mi vocación Es decir Cuando entiendo El propósito Que Dios tiene Para mi vida Lo incorporo Intencionalmente A mi realidad De tal forma Que pueda Hacer de dicho propósito El paro Que guíe mi vida La cruz No tiene nada Que ver Con la carga De una enfermedad La suegra El vecino Dos versículo 20 Dice Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y dice Y ya no vivo Yo El apóstol Pablo Dice ya no vivo Yo Vive Cristo En mi En la nueva traducción Viviente Dice Mi antiguo Yo Ha sido Crucificado La cruz La cruz Me invita No solamente France A mirarla Desde lejos Sino Abrazarla Con un estilo De vida Jesús Nos marca La historia De negarse A sí mismo Jesús Nos respondió Cuando fue escupido Maltratado O golpeado Mantuvo silencio Porque respetó La misión De la cruz Y tú y yo No tenemos Tal vez Una cruz Física Que estamos Cargando Pero en nuestra Vida La cruz Nos invita A revaluar Cual es La forma En como yo Me estoy Manejando En la vida Dilar que Estar a lo que yo Significa Estar dispuesto A morir Para seguir A Jesús Morir ¿Sabe quién era Pablo? Era un Perseguidor De la iglesia Era un asesino Era un hombre Que persiguió La iglesia Y a veces Nosotros Perdemos De perspectiva Cuando dicen No están persiguiendo Y a veces Comenzamos a pelear Con los que nos persiguen Usted No tiene que pelear Con nadie ¿Sabe cuántos Saulos Podieron convertirse En Pablo? Y usted Lo marcó Una vez Me encontré Yo con Francisco Hede Le decía Yo vivo Todo el tiempo Orando por ti Y él me dijo Wow Tú eres de los pocos Que me han dicho esto Siempre ustedes Me han caído encima Porque Si tiran Ya lo vemos En los personajes Iglesia Seguir a Cristo Implica a veces Perder hasta nuestra propia reputación Lo ven así Te pierdes Seguir a Cristo Me pongo esto El reloj Que me dio César Es un ladrón La seguida A Cristo Implica Que personas Van a querer Lastimar Dañar Tu relación Gente que no van A entender Eso que tú tienes Hoy en día Que es la vida En Cristo Por eso Pablo Dijo Ya no vivo yo Mi antiguo yo Ha sido crucificado Con Cristo Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive 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 En cómo yo hablo Cómo me comporto Cómo yo actúo Cómo yo me comporto Aún con el Judas Que me traicionó Si puedo Tengo la capacidad De sentarme Sentarme en la mesa Aún sabiendo Que voy a ser Entregado por él Puedes disfrutar El negarme Como lo voy a cargar Y número tres La pregunta Que nos haríamos Estamos dispuestos A seguir a Jesús Seguir a Jesús Estarías tú dispuesto A seguir a Jesús Seguir a Jesús No es fácil Jesús No vino a tener paz Jesús vino a tener Diserción Y a veces división Seguir a Jesús Implica Que a veces Los que te llamaban Para la rumba Dejarán de llamarte Porque ya no forma parte De lo que ha sido Yo tengo 20 años Esperando por alguien Que sigo invitando Y no me rindo Pero éramos uña y carne Debíamos drogas Mil cosas En el mundo Pero mi antiguo yo Fue crucificado Hace 26 años Y el que vive en mí En Cristo Tiene un modelaje Diferente Hay gente que te van a ver Desfasado Hay gente que te van a ver Antiguado Hay gente que te van a ver Pero tú y yo Sabemos quienes éramos Tú y yo Antes de tener a Cristo Y cuando tú entiendes Lo que es tener a Cristo En tu vida Ya la aprobación De los demás Ya a ti no te importa A ti te importa Que Dios Te ha aprobado Que Dios te ha separado Que Dios Te tiene de pie Aún en medio De todas las cosas Entonces te convierte En un Seguidor De Cristo Seguir a Jesús No es fácil Y Él nos habla A través de su palabra Del costo de seguirle Todo el mundo Sigue algo Los amigos La familia La cultura Popular Los deseos De egoísta O a Dios Dile al que está Los Dios Solo podemos seguir A una cosa A la vez Seguir a Cristo Verdaderamente Significa Que no seguiremos Algo más Juan 8 29 Dice Y el que me envió Está conmigo No me ha abandonado Pues siempre hago Lo que a Él Me agrada Martín Seguir a Jesús Implica Crítico Noten que este hombre Se convirtió Daddy Yankee Duró tiempo Tiempo Y de repente Dejó Si este hombre Seguía haciendo Los espectáculos Cada espectáculo Era un hombre Existoso Lo había Logrado todo Una máquina Décimo Pero un día Se convierte Pero duró Más de dos años Pero la gente Lo vieron al final Y desde que comenzó A hablar Lo que Dios Ha hecho en su vida Se levantaron Las críticas Comenzaron a decirle Que está loco Con lo que Él representa Entonces En vez de estar Contento Y decir Oye que bueno Que lograste Llenar algo En tu vida Con esto Y lo llenó Pero Las críticas Mayormente Benito No vinieron Del mundo Vinieron De los mismos Evangélicos Los mismos Que quieren Encajar a Dios A la manera De ellos Y esto no es Sabio Vega A mi manera O para calle Esto siempre es A la manera De Dios Y tú Y yo No sabemos Que Dios Puede hacer Mira lo que hizo Dios Con el ladrón De la cruz Con el ladrón De la cruz Jesús Le pudo haber dicho Papito Tú no puedes Estar conmigo Porque tú Has hecho Las cosas Muy malas Y además Donde tú Te congregas Yo nunca Te he visto Cantando Por aquel ladrón Ese ladronazo Ese ladrón Ese Alguien Que hay que imitar Porque miren Ese fue Uno de los pillos Más tremendo Porque pudo Robar La atención De Jesús Número Número Dos Le digo Acuérdate De mí Cuando estés En el reino Y Jesús Lo mira No No proliferó Palabras No puso Escusas Simple y llanamente No es Le digo Hoy estarás Conmigo En el paraíso Y yo me imagino Cuando aquel ladrón Comenzó a entrar La gente Diciendo Pero ven acá En los récords De nosotros Él no existe Lo que te tiene Que importar A ti Es tu relación Con Dios Trabaja tu relación Con Dios Tu manera Tu relación Personal Con Dios Es diferente Mi esposa Ora diferente A mí Mi esposa Se tira de rodillas Y yo comienzo A militar Y ella ahí Encendía Yo me puedo tirar Media hora Y las rodillas Comienzan a doler Pero cuando me pongo De pie Y comienzo a caminar Por la casa Padre gracias Señor gracias Por tu amor Y siento la gloria De Dios Que camina Es diferente Ah Cuanto da Un aplauso al Señor Me encanta La vida Vos Tito eres Diferente A Dire A Chimbi Seguir a Cristo Significa Esforzarse Esforzarse Por ser Como Él Él siempre Obedeció A su Padre Por lo tanto Esto es lo que Nos esforzamos A hacer Obedecer A Dios Fíjate conmigo Mantener mis ojos En Jesús Simplemente Es quitarlo De mí mismo Por eso Cuando alguien Te ha hecho daño Nunca lo mire Desde tu propia Vista Si lo miras Desde tu propia Vista Te vas a Pero si lo miras Desde el corazón De Dios Que a un Judas Lo vino a entregar Y Jesús Le dijo A que has venido Amigo Lo llamó Amigo Lo que le está Diciendo a Judas Judas El concepto De que yo soy No lo cambia Por lo que tú hagas O el trato Que tú me des Que tú y yo Cuando decidimos Seguir a Jesús De la manera Es agradar Al Padre Nota que cuando Jesús Con 12 años Se extravió En el templo María y José Por un corriendo Muchachos Pero donde tú estás Y Jesús Le dijo Tú sabes Que los negocios De mi Padre Me es necesario Estar Obedeciendo La palabra Tenemos que volver Mira el que está Hay que volver A la palabra Hay que volver A la palabra Hay que volver A la palabra Mira esto Si vas a caminar Con Jesucristo Estarás contra Todo el mundo Y contra la mayoría De los evangelios Lo que más llamaban A la radio Para criticar Mi forma De yo hablar No eran los seculares Eran cristianos Porque soy diferente Y usted es diferente Usted tiene que abrazar Quien es usted Usted no tiene que Que ser otra persona Para que la gente Le reconozca a usted No es ser quien es usted Yo soy así Un poco loco Abrazar quien tú eres Es lo que me invita A esta cruz La cruz me invita A esto chido Abrazar quien tú eres Quien tú eres Cargar la cruz No significa abandonar Quien eres Una vez Javier de Jesús Me llama y me dice Pastor tengo una situación Difícil Yo quiero Estoy buscando a Dios Pero a veces me caen Encima Y yo Javier mira Dios nunca va a cambiar Tu manera de hablar Lo que va a cambiar Es las cosas incorrectas Que tú hagas en la vida Mientras tú hagas Las cosas correctas La forma de tú Compartarte es así Yo estaba en un pulera De alguien Y estaba predicando Y viene una señora Y se me acerca Al lado del puerto Y la esposa Del que falleció Yo no soy su pastor Pero ella dijo Él es mi pastor Y aquella señora Me miró Y me dijo Pero es que tú No te pareces Y yo pongo La tabura ahí Pero yo soy así Y se me abrió la boca Y yo dije No después que fui a Colombia Y me puse pelo Y aquella mujer Comenzó a reír Todo el mundo ¿Por qué? Porque Cuando Tú renuncias Cuando tú Te niegas a ti mismo No implica Dejar Quien tú eres Como persona Tu oposidad Tu manera de ser ¿Cuánto dicen a mí? Mire Algo que a mí me encanta De la cruz Es que me Me brinda Tres escenarios Número uno Me pone a Preguntarme A mí mismo Estoy dispuesto A negarme Estoy dispuesto A cargar la cruz Estoy dispuesto A seguir a Jesús Mientras Mientras yo tocaba Ante el primer año Yo toqué Y era terrible Tremendo Me caían encima Me agarraban Ven predicador Vamos para allí Que la vuelta es para allí Y tú Sufrías todo eso Y entonces uno nuevo No comprendía No había leído La Biblia Por la gracia de Dios Como la sigo leyendo El día de hoy Y cuando tú Descubres la palabra De Dios Que va a traer Gente Que te van a mirar Diferente Porque ya no actúas Como tú debes actuar Entonces José Tenemos que revaluar Que la cruz Sea El reflejo De quienes somos Que cuando Sientas el deseo De rendirte Puedas ver Que Jesús Nunca se rendió Por ti Jesús Aún cansado Cuál Gorda Aún Lo dejaron Solo Él caminó Solo A la cruz Y aún En la cruz Ninguno De los discípulos De Lidia Estuvieron ahí Pero Jesús No se rendió ¿Por qué No se rendió? Porque sabías Que si el Padre Estaba con Él En un momento Dado digo Padre ¿Por qué me ha Desamparado? Pero era Para mostrar Su misma humanidad Todos somos Nosotros no nos podemos Deshumanizar Nosotros nos duele Lloramos Lloramos la injusticia Nos duele Que las cosas No se hagan Tal vez como uno Está esperando algo Pero cuando sabes Quién es el Padre Y sabes que el Padre Va contigo Camina contigo Porque tú estás Haciendo Las cosas Correctas Ya la cruz No se convierte En un castigo Si no la mira Como un punto De referencia Para que en tus días De soledad Tus días De miedo Tus días De dolor Se han comportado Cuando mira la cruz Y diga Él venció Él no se quitó Él fue escupido Maltratado Isaías Dice Barón de dolores Experimentado En quebranto Ciertamente No abrió Su boca Se mantuvo En silencio Como cordero Fue llevado Al matadero No se rindió Y esto Lo invita A nosotros Los cristianos Porque A veces Nos rendimos Cuando más cerca Estamos de victoria En el Señor Nos rendimos Seguir a Jesús Implica Mire Mi esposa Sabe como yo Me levanté Y hoy Yo le dije A mi esposa Y le dije A su gen Con ese horario Que tengo el cuerpo Como así Como medio tumbado No es COVID Ya me hice la vaina Porque usted Dura vega El pastor ¿Qué es la cosa? Una vaina Una locura Y Y estaba ahí Diciéndole a Dios Solo permíteme Predicar Y bueno Me voy a descansar Pero ¿Qué negarse A sí O te dirá Pero tú eres el pastor Tienes que llegar No Yo soy igual que tú No es para que Tengo el micrófono Para hablarte Pero el que murió Por mí También murió Por ti Aquí el importante Dios No soy yo No es Dios Que está en el centro De nosotros Martín Entonces Dile al que Estado Tú y yo Seguir a Jesús Significa Esforzarte Y yo quiero terminar No voy a ser muy extenso Oye Como aplicación Te voy a decir Ay sí Me hay que conseguir El micrófono de aquí Porque me lo pide Pegando mucho Hay que buscar Hay un bobo Estamos dispuestos Así como Una semana santa Cambió la historia De la humanidad Hacer que nuestra vida Experimente En el poder Transformador De la cruz Busca Vivir En amor Perdonar A los demás Y mostrar Compasión No sólo En palabras Sino También En acciones Concretas Morir Diga conmigo Morir Al egoísmo Y vivir Para servir La cruz de Cristo Simboliza La entrega total De sí mismo Por amor Sigue este ejemplo Renunciando Al egoísmo Y buscando Servir a los demás Con humildad Y generosidad Buscar la reconciliación Y la paz La cruz Es símbolo De reconciliación Entre Dios Y la humanidad Busca la reconciliación En tus relaciones En tus relaciones Personales Promueve La paz Y la unidad En el entorno Seguir la cruz Seguir a Jesús Chino Es fácil Seguir a Lebrón Es fácil Seguir a un Maicoyola Pero seguir a Jesús No es fácil Porque a veces Tendrás que tirar La red Cuando duraste Toda la noche Sin lograr nada A veces Tendrás que intentarlo Varias veces Cuando has fracasado Consecutivamente Pero Negarse César 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 Esa es la parte Más difícil Alesi La parte más difícil Es negarse Es que mi cuerpo Quisiera estar En una playa Ahora Es que mi cuerpo Quisiera estar En otro sitio Pero me esfuerzo Y le digo Dios Tengo que llegar Tengo que llegar A tu casa Tengo que llegar Ayer la brisa Me afectó Fue la brisa Que me agarró Ya cuando uno Entra a los 40 Pasa esto No me daña El momento Eso no es una verdad Que linda Está mi esposa Hoy Yo la vestí Si voy a poner Una chaqueta Yo voy a seguir Bárbara Ponte la blanca Pa' combinación Dame un beso Mami Se ha dicho ¿Eh? Ya no es No es el pobre Ahí es el pobre Ahí es el pobre Ahí es que ella Aprende Una vez Dile al que está Al lado tuyo Seguir a Jesús Implica Hacer cosas Que físicamente Tú no quieres Tal vez Tú no puedes Soportar A esa persona Que te pasa Por el frente Y tal vez Uno Le va de nosotros Fuimos un día A un restaurante Y había una persona Que estaba ahí Y se congregó Con nosotros Ya se arregló Todo eso Gracias a Dios Hoy nos amamos Un montón La amo Ella me ama Un montón Laura y Colón La amo Es mi hija Es mi hija Pero decía Y un día Se los fue Y fui yo Con mi esposo A un restaurante Y ella estaba En una esquina Y cuando vio Se pararon Y se fue Y no es que Estaba mal Es que a veces Se nos olvida Que yo tengo Que amar A todos Es bien fácil Amar a quien Me cae bien Es el paso Eso pero en el mundo Eso es una chulería Es una vaina bacana Amar a quien Te quiere Pero Amar A quien habló De ti O sea Esa cruz Yo quiero concluir Con esto Lo que nos invita Es Abandonar Nuestro antiguo yo Para seguirlo a él No es fácil Tamara se metió En una trotadora Y ella tiene Un entrenador En la misma trotadora Y ella me dice Pastor Yo estaba siguiéndolo a él En la trotadora En la pantalla Pero de repente Me metió Así Me llevó allí Y yo me comencé A cansar Y lo que hice fue Que me quité Y busqué Otro entrenador En la pantalla Entonces Dios Nos está entrenando No dejes que nadie Te saque De tu propósito No dejes que nadie Te saque de ahí Comienza tú A evidenciar Que Cristo Vive En ti En ti Comportándote Como debe comportarse Que la gente Cuando te vea Diga Esa persona Tiene un encuentro Con Dios Especial Esa persona Mira como ríe Mira como abraza Mira como saluda Mire Novenia ¿Sabes cuánta gente Tú a veces Uno tiene que saludar Y tú sabes Que la persona Es un cuchillito Que te está saludando Pero esa es la bendición Porque tú te estás Demostrando a ti mismo Que tú tienes La capacidad De abrazar No dejes que nadie Te quita el concepto De lo que es la cruz Ama si quieres ser feliz Ama hasta que te duela Comienza a amar A uno que no es Normal Y comienza Señor mira Gracias Estamos moqueando Pero no hay COVID Hicimos la prueba Amigo ¿No estáis fijando? Todo el mundo Si en eso soy Alaba Dios Que me voy a sacar Para el baño No porque a usted No porque a usted No le sale No porque a usted No le sale moco Usted no tiene nariz No el mocoso soy yo Mocoso cuello Yo quiero terminar Con esto Porque mi intención De hoy De Viernes Santo Es que veamos La cruz Como una señal De un puente Que Dios construyó Pero la pregunta sería ¿Estamos dispuestos A abrazar esa cruz? ¿Estamos dispuestos? ¿Cuánto están Dispuestos? ¿Tú sabes lo que tú Estás haciendo? Te estás metiendo En un lío Abrazar esa cruz Implica Que le entregaste El control Absoluto De tu vida Para que la maneje Hace 26 años Él cogió el control Y hoy soy Y mañana seré Lo que Él haga En mi vida Ponte de pie Ponte de pie Por favor Yo quiero Cristo murió en la cruz Y con su muerte Terminó la enemistad Entre los pueblos Hizo que todos Estuvieran en paz Con Dios Y que fueran Un solo cuerpo Hoy yo quiero Que el poder firma Transformador De la cruz Provoque en nosotros Un deseo De pacificar Es algo Pacificar Miriam Vamos hoy Abrazar esa cruz Y yo quiero Que tú vengas al altar Porque quiero Voy a hacer Un deseo Robar Porque hoy No quiero ser Muy extenso Tenemos santa acera Y solo quería Plantar esta palabra En tu vida Quiero que vengas Aquí al altar A decirle a Dios Hoy yo vengo A abrazar La cruz Hoy yo vengo A cargarla Hoy yo vengo A seguirte Hoy yo vengo A decirte Que no me voy A quitar Voy a seguir Me voy a permanecer Ahí Que nada Me pueda robar Mi propósito Nada me pueda robar Mi propósito Nada Vamos a ir ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto? Señores, un viernes la humanidad cambió por lo que hizo Jesús. Vamos, Quimbo, nosotros a abrazar esa cruz. Yo vi a Quimbo, vi a Martín Cinto, en Tépanes, lo vi pequeños y los veo crecer y los veo con temor, con valores, con tal y cualquier, pero cuando hay un tiempo de Dios siempre van a estar ahí. Y eso es lo más hermoso que podemos tener nosotros. Mira, este hombre llegó ayer al culto, pasaste ayer. Entró y hoy Dios te ha ministrado. Brenda, esa cruz que vamos a abrazar hoy, le vamos a decir a Dios, ayúdanos a seguirme, aunque yo no comprenda hacia donde tú me estás llevando, pero tú nunca me dirigirás hacia un lugar donde yo no pueda estar bien. Siempre va a estar mejor, siempre todo va a estar bien. ¿Cuánto necesitamos reconciliarnos con el Señor? ¿Cuánto necesitamos reconciliarnos? Mira, César tiene varios meses. Ya yo le he dicho, César prepárate, que tienes un par de meses. Ahora, los mismos amigos son los primeros que llaman porque quieren sacar. ¿Qué andan notando? Quieren que estemos con ellos, pero ellos no quieren estar donde nosotros estamos. ¿Qué duro? ¿A Javi te pasa? ¿Cuánto tardaron de sacarte y está ahí todavía luchando? ¿A Chimbi? Siempre hay mil cosas que van, pero cuando tú y yo abrazamos la cruz, nos olvidamos del mundo porque Jesús se olvidó de todo para pensar en ti, en mí y entregarse la cruz. Hoy yo quiero que tú cierres tus ojos y digas conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón si en hechos o pensamiento te he fallado. Señor, enséñame a abrazar la cruz, esa escuela del amor, amar a quien no merece ser amado. Porque tú me amaste a mí, me perdonaste a mí y yo no lo merecía. Enséñame a perdonar a quien no merece el perdón. Enséñame a ser héroe en mis batallas. Que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida y se han borrado todos mis pecados. Señor Jesús, creo fielmente en ti, Jesús. Creo en tu sacrificio. Creo en tu resurrección. Creo en tu vida. Ahora levanta tu mano, Señor. Erika, entón, una alabanza. Iglesia, agarra la mano del que está. Haga este ejercicio, por favor. Hoy cuando salgas de aquí, quiero que hagas este ejercicio. Comience a establecer puente. Puente donde antes no transita varios. Establece un puente. Usted ve el puente que se cayó en Pórtimo. Ahora tienen que poner un puente para poder pasar al otro lado. Pues si algo chocó en tu vida y rompió, vamos a restaurar ese puente y vamos a imitar lo que hizo Jesús. Este hombre cayó de un tercer piso, pues. Un tercer piso y mira cómo Dios lo tiene de pie. Su esposo es una adoradora tremenda. Te voy a cantar. Mira a Dios poderoso. La gloria sea para decir que viene de tiempo más poderoso. Levante su mano, va a morar. Va a morar por Dios. Por todos. Eterno Dios. Señor, ya al pueblo le ha hablado lo que usted puso en mi corazón. Que abrazáramos la cruz. Que por ahí ahora están vendiendo el conejito y los huevos de pascua. Y como quitándole el significado. No, el viernes santo no fue un conejito. No, no, no. Fue un cordero que fue llevado injustamente al madero. La cruz es irreplazable. Yo no puedo reemplazar la cruz con un conejito. Y no, 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 no. Ese no es el viernes. Ese no es el viernes. El viernes no fue un conejito que parió, no. Ese viernes fue un ser humano que era 100% hombre. Pero 100% vio y se entregó, se entregó, se entregó. Guardó silencio. Murió por ti. ¿Sabe por qué guardó silencio? Porque estaba peleando por ti, por mí. Esto no se enseña. Guarda silencio y deja que Dios pegue por ti y por los tuyos. Eterno Dios. Yo te pido Dios. Me uno a justo la adoración de mi hermana Erika. Y te pido de manera especial que en esta hora, Señor, sea tu nombre glorificado y exaltado. Tu palabra ha sido lanzada. Tu palabra nos ha confrontado. Tu palabra nos presenta el reto del día de hoy. Y nuestro reto del día de hoy es negarnos, cargar la cruz, seguir a Jesús. Vamos a establecer estos tres pilares que nos van a ayudar a ser las personas, Señor, que tú quieres que seamos. Señor, transforma relaciones. Renueva relaciones. Señores, señores, relaciones que están rotas, únelas, constrúyelas. La vida es muy efímera, es muy corta. Y no podemos seguir perdiendo el tiempo. Y las cosas que no hicieron en el pasado, ya el pasado quedó atrás. Ahora hay un presente contigo, Dios. Y las cosas bien han pasado. Y en mi presente, y en el presente de ellos, todas las cosas son hechas nuevas. Yo te pido, Dios del cielo, que avive, avive a los aires, entreves en este lugar. Con tu gloria, con tu presencia, establece el Espíritu Santo, un poder de Dios, que se emprende en los corazones y la vida. Ayúdanos a ser más como tú. Oh, no queremos ser como el mundo. Queremos ser como tu Dios. Ser invitadores de Jesús. Ser invitadores de Jesús. Señal enfermo, evidencia que tu muerte no fue en vano. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy nos curamos del desamor, del dolor, de la depresión. Hoy nos curamos del conformismo. Nos curamos de la ambivalencia emocional, espiritual. Hoy nos curamos por tu sacrificio. Somos sanados. Somos restaurados. Y somos enviados, Dios. Señor, que todo el que está en este lugar, así como ese viernes cambió la historia, que hoy cambia la historia de algunos que han vivido una vida en el ojo, en pleito, en controversia. Hoy rompemos lo que nos divide. Rompemos todo espíritu de división. Todo espíritu contrario. Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Pero usted viva a dar vida. Y vida en abundancia. Hoy abrazamos la cruz. Hoy abrazamos nuestro propósito. Padre. Padre. Tenga tu mano arriba y recibe ahora en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida con toda bendición, pero alto. Yo declaro que en el nombre de Jesús eres hijo, eres hija. Y que ningún alma por nada contra ti prosperará. Que en el nombre de Jesús, ese proceso, hoy la cruz te inspira a fortalecerte y animarte, reanimarte. Hoy en el nombre de Jesús cambia todo panorama de incertidumbre. Y se establece la paz de Dios. Es de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Termino diciendo, Seguid la paz con todos. Dios dijo, Sigan la paz con todos. Y después hablo de santidad. Y después hablo de santidad. Cuando empatizó primero, La paz con todos. Dale la mano al que está al lado tuyo y dile, Tengo que tener paz contigo. Dile de ahora en adelante, Me comienza a caer mejor. Yo más que grande. 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 ¡Wow! Cuando reciben la instrucción de Dios. Lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Vaya a su lugar, por favor. Ella anda en la ambulancia. Cuando vino al culto y se va. Esa ambulancia se va con la unción. El poder de Dios. Quédese ahí. ¿Qué? Quédese ahí. Mantén en reverencia. Vamos a dar Santa Cena. Y les voy a explicar. Porque quiero aprovechar. El tiempo se puede sentar. Por eso son las 44. Voy a terminar. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto seguiremos a Jesús? Matías. Estamos dispuestos todos. Amén. Miren. Este principio de Santa Cena. Si usted ha sido bautizado. Usted. Toma. Los elementos. Si usted no ha sido bautizado. Usted se come una uva. Porque todos tienen acceso. A comer de la mesa del Señor. Va a comer una uva. Ahora no vaya a coger. Cinco uvas. Porque es una uva. Mi amor. Si usted ha sido bautizado. En otra iglesia. Usted puede participar. De la Santa Cena. Ya para abrir. Vamos a comenzar. Los domingos a las 8 de la mañana. Solo con los que quieren ser bautizados. Tengo varias personas. Vamos a comenzar en abril. Los domingos a las 8 de la mañana. Conmigo. Yo mismo voy a dar las clases. De bautismo. Amén. Júntame. Me va a ayudar a la pastora también. Así que. Vamos a pedirle a los servidores. Los unidades que pasen por aquí. a los que se están llevando. Por lo tanto, están. Por lo tanto, están. Si lo que pasen. Si lo que pasen, pueden ir buscando los elementos, por favor. Escleré Dios. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. y gratitud perdónanos si te hemos fallado así más cerca estar de ti oh Jesús perdónanos como un corazón sediento lo tiene lo tiene en su mano allá donde usted va a estar cuando todos los tengan come del pan que me saca y me da vida cuando todos los tengan me dicen un amén por favor saber que todo Dios se le hace falta hace falta así más cerca de ti amén póngase de pie en reverencia este acto este acto lo hemos dejado para hoy Jesús Jesús lo encomendó y digo hagan esto en memoria de mí y algo que me disfruto de la santa cena es que todos tenemos acceso tenemos tenemos el derecho de comer de la mesa de la mesa del Señor amén toma los elementos del héroe de la santa del héroe de la santa del Espíritu Santo en memoria de mí tomamos todo del pan así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que me viene en memoria de mí tomamos todo de la copa así pues todas las veces que comeres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga eterno Dios gracias por recordarnos este evento que ocurrió con un propósito hoy tomamos el pan tomamos la copa porque primero abrazamos la cruz hoy te damos gracias porque tú fortaleces relaciones contigo y somos renovados en ti a través de tus servicios en el nombre de Jesús amén un aplauso fuerte al Señor este domingo tenemos el domingo de resurrección en Perú Verde este domingo seguimos seguimos transmitiendo por Junque este domingo y quiero que llegue y nos gocemos porque va a ser un culto extraordinario porque lo que comparten su muerte también se levanta con Él en el tercer día déle un aplauso fuerte al Señor vamos a pedirle a la pastora Marrero que haga la oración con este acto de fe para nosotros concluir venga pastora puede usar este si usted quiere santo eres Señor si amados hermanos Dios nos continúe bendiciendo verdad en medio de esta libertad que alcanzamos con la muerte de Cristo el Señor nos da la libertad para ofrendar para su obra el Señor nos da la libertad para que nosotros digamos quiero seguir honrando esta obra tuya Señor esta casa donde tanto tanto pan fresco amados nos da así es que vamos a tener esa misma reverencia para la ofrenda porque la primera ofrenda fue Jesús una ofrenda viviente hoy nosotros vamos a ofrendar de lo que el Señor nos da a nosotros Padre en el nombre de Jesús Señor queremos presentarte en esta hora mi Dios esas ofrendas y los diezmos Señor y lo hacemos mi Dios de todo corazón así como tú te entregaste por nosotros hoy nosotros queremos también ofrendar para tu casa así que Padre como dice tu palabra que tú bendices al dador alegre amado pase a ofrendar y hágalo con gozo santo eres Señor ay Lili ay Lili ay Lili ay Lili ay Lili Dios es José ¿S戰? María cuando la pasamos bien hoy Sally pase la bien después de aquí Lili compórtese allá afuera como todo una princesa y un príncipe del Señor amén vamos a despedirnos en oración bueno Señor te damos gracias de esta forma te damos gracias por permitirnos llegar a tu casa por hablarnos de la cruz por hablarnos de ese símbolo de esperanza de paz y de fortaleza en la prueba te pido Dios terciero que nos conceda un fin de semana extraordinario en ti Señor que hoy salgamos de este lugar renovados reenfocados y motivados a vivir para vivir la vida que tu depositaste en nosotros bádanos de todo accidente de todo peligro allá afuera llévanos con miedo a nuestros respectivos hogares distintos cintos habrán que ir usted acompáñanos nos vamos de este lugar pero jamás de tu presencia llévanos con bien a nuestros respectivos hogares la comunión del Padre del Hijo del Espíritu Santo y la iglesia que se va con Cristo pronto dice amén señores Dios te bendiga cuatro minutos antes me lo van a devolver el domingo el domingo no me ven en mi comprensión y que me tengo que ir a comer a Michoela ¿quién hizo a Michoela? ¿quién hizo a Michoela? Es confusing Sería si cuidar mucho nada es es no rez ay por provisions k pac NA don Gracias por ver el video.